La noche del 30 de junio de 1520, el ejército tenochca, comandado por Cuitlahuac, venció en una batalla feroz y sangrienta al ejército español y sus aliados indígenas. Fue la noche triste para los invasores españoles, pero fue la noche victoriosa para los mexicas tenochcas. Entonces, aquella noche lluviosa se enfrentaron, por primera vez, la espada de acero contra la macuahuit con filos de obsidiana. Nunca antes los españoles, desde su llegada al continente, habían enfrentado a un ejército de verdad. Nunca antes habían luchado contra hombres formados y preparados para la guerra. La batalla fue sangrienta. Esa noche, los españoles trataron de huir de Tenochtitlán con todo el oro robado durante su estancia en la ciudad, después de haber perpetrado una gran matanza en la Huey Teocali, en el Templo Mayor, y haber asesinado posteriormente al Tlactuani Motecuxo Macho Coyotzin. Quisieron huir por una de las calzadas, la que llevaba al rumbo de Tlacopan o Itacuba, pero los mexicas se dieron cuenta de la huida y le cerraron el paso, dándose el primer enfrentamiento entre dos ejércitos poderosos. Cuitlahuac, capitán de guerra, guerrero indomable, acompañado del joven Cuauhtémoc, y muchos otros guerreros y Tlacoxcalcat o capitanes de guerra, lucharon juntos, palmo a palmo, para derrotar al hasta entonces invencible ejército español. La batalla ocurrió en un espacio limitado, reducido, en una de las calzadas de la ciudad-isla. La calzada, aunque limitada para un escenario de guerra, era ancha, se dice que cabían 20 hombres a caballo. Cuitlahuac mandó quitar los puentes que unían la calzada y ordenó el ataque por los flancos. Decenas de canoas con arqueros atacaron por ambos costados a los invasores. Mientras otros guerreros mexicas se sumergían en el lago para llegar a la calzada y enfrentar a los españoles cuerpo a cuerpo. La macuahuit contra la espada, la lanza española contra la lanza tenochca, el acero contra la obsidiana. Los fragmentos de obsidiana volaban al aire al choque con las espadas, escudos y armaduras de hierro de los españoles. Otras encontraban su objetivo hundiéndose en los cuerpos de los enemigos. Los españoles se encontraron acorralados. No podían continuar su huida. Por los flancos, un grupo cada vez mayor de guerreros mexicas en canoas les atacaban con flechas y lanzas. Su huida se dificultaba porque además les habían quitado los puentes. Atrás de ellos, en la retaguardia, los españoles y sus aliados pasaban serias dificultades para detener la fuerza tenochca que se les venía encima. Gritos de guerra, luchas cuerpo a cuerpo, la lluvia arremetiendo con fuerza, sangre escurriendo por brazos y piernas, lanzas atravesando cuerpos, sonidos de caracoles, retumbar de tambores, flechas de obsidiana surcando el aire, cuchillos arrancando el último suspiro. Guerra sangrienta, cruenta y despiadada. Y sin embargo, los mexicas no querían matar a los españoles en el momento. Los querían capturar vivos, como acostumbrados estaban a hacerlo en sus guerras con sus enemigos. Doble trabajo, doble esfuerzo. Cuidar que no te maten y cuidar de no matar al enemigo. ¿Qué mejor que hacerles pagar su afrenta, ofrendándolos vivos? En un acto desesperado, muchos españoles brincaron al lago pensando en nadar y llegar al otro extremo de la calzada. Pero el exceso de peso que llevaban, ya que no quisieron dejar el oro que cargaban y se lo guardaron entre sus ropas, hizo que se hundieran en el fondo de la laguna. Esa noche, muchos españoles y cientos de sus aliados murieron en la gran Tenochtitlán. Otros tantos fueron capturados. La situación para los invasores españoles fue tan caótica y dramática como nunca antes lo habían vivido, que por primera vez Hernán Cortés y todos sus hombres sintieron que todos ellos se iban a morir. Nunca sintieron la muerte tan cerca como esa noche. Los españoles rezaron y elevaron plegarias, prometiendo que, si salían de esa angustiosa, dramática y peligrosa situación con vida, harían una capilla en ese lugar donde luchaban para salvar su existencia. Hoy, esa capilla se convirtió en la iglesia de San Hipólito, mejor conocida como la iglesia de San Judas Tadeo. Se menciona que fue tal la cantidad de muertos que quedaron en la laguna que muchos de esos cuerpos apilados sirvieron como puente para permitir la huida de los sobrevivientes sobre la calzada. Esa madrugada lluviosa, sangrienta, dramática. Algunos españoles lograron escapar y salvar su vida. Sentado al lado de un viejo ahuehuete, se menciona que Hernán Cortés lloró su derrota. No se sabe con certeza si lloró por la derrota en sí que le propinaron los mexicas tenochcas, por la muerte de todos sus compatriotas o por todo el oro que perdió en esa huida precipitada de Tenochtitlán. Mientras tanto, en Tenochtitlán, todo era algarabía, alegría. Habían logrado derrotar a los españoles y cobrarse la afrenta a que éstos habían hecho a su gente, la matanza perpetrada en el Templo Mayor y la muerte de su tlatoani, Motecusoma Xocoyotzin. Sin embargo, Cuitláhuac, Cuauhtémoc y todos los demás tlacochcalcat y guerreros no estaban del todo satisfechos. Sabían que esa victoria no era perene y que pronto había de continuar la guerra. Actualmente, sobre Cuitláhuac, solo queda un monumento sobre la avenida Reforma al cruce con la avenida Ricardo Flores Magón. Se conoce como la Glorieta Cuitláhuac, a la altura de Tlatelolco o Tepito. Un lugar olvidado, sucio, maloliente, basurero y que se ha convertido en refugio de indigentes. La estatua Cuitláhuac, en una de sus manos, portaba una macuahuit, el arma mexica con filo de obsidiana, la cual fue rota, quedaba la mitad de ella, hoy ha desaparecido por completo. En el año 2004, un grupo de danzantes realizamos la primera marcha y ceremonia en honor a Cuitláhuac, antes no se hacía, y lo hicimos en el monumento que ahí se encuentra, en la avenida Reforma, pintamos un nombre de dorado y limpiamos ese lugar, ofrendamos danzas y cantos, continuando ese trabajo los dos años siguientes, en ese lugar. Posteriormente, realizamos las primeras marchas y ceremonias a Cuitláhuac en el Agüegüete de Popotla, hasta que una dependencia cultural del gobierno tomó la organización de esa marcha y ceremonia en honor de Cuitláhuac. Actualmente, son otras organizaciones culturales quienes realizan dicha ceremonia. Existe un canto, creación del jefe Ameyaltsin de Danza Azteca, cuya letra dice así, Estrellita que alumbras el alba, dile al mundo que aún vive Anáhuac, dile al mundo que el señor Cuitláhuac aún defiende a su patria amada. Una noche se pierde en la historia, una noche de luto y de gloria. Moctezuma murió prisionero, Cuitláhuac venció al extranjero. Cuitláhuac venció al extranjero. Cuidláhuac venció al extranjero. Adiós.